Gio, bienvenido, una verdad, a NWC Sport News. ¿Cómo te sientes? Bien, súper bien. Contento de estar aquí en Londres con esta serie. Está bien emocionado. ¿Te sientes ser un afortunado que en tu mejor año que estás jugando en la historia de la Grandes Ligas, viene con el equipo que es escogido para enseñar a los europeos que sí al otro deporte? Bueno, Daci, me siento bendecido de estar aquí. Bonita experiencia en el béisbol y, bueno, jugar aquí en una rivalidad Yankee contra Boston me da súper emocionante. Esa rivalidad, traerla desde New York y Boston aquí a Londres, ¿qué significa para ustedes? Bueno, bien para nosotros, para el béisbol, que se está expandiendo poco a poco. Ya estamos aquí en Londres y ya después no sabe dónde se puede jugar otro juego así. ¿Ha tenido chance de recorrer el terreno? Sí, de verdad, súper bueno. De verdad, que hicieron un tremendo trabajo aquí. De verdad, tremendo trabajo. ¿Siente alguna diferencia a los terrenos que ha jugado en los equipos allá en Grandes Ligas, en los Estados Unidos? Bueno, tienen parecido al terreno de Toronto, que es grama artificial, la grama y entonces la tierra es así de arena. Las dimensiones son diferentes, especialmente por centrar a todos los equipos en las Grandes Ligas, 3.85. Bueno, dicen que tienen 3.85, pero se ve lejos, entonces hay que darle todavía. O sea, la bora hay que darle, pero de la forma que tú estás bateando, ¿piensa llevarte algún juvenil? Bueno, hay que seguir bateando, eso es lo que se quiere, seguir bateando y bueno, ya estamos aquí en Londres, a dar su gi en Londres ahora. ¿Alguna experiencia ha vivido en lo que lleva de Londres en este tiempo? Bueno, no, conociendo aquí poco a poco, nueva cultura, uno, esto nunca había estado aquí, de verdad, contento de conocer una nueva ciudad. ¿Anda con tu familia? Sí, sí, están aquí. Pues que, las cámaras son tuyas para que le diga a esos fanáticos de Nueva York que están prendidos a la televisión mañana, esperando que ustedes se levanten con el W. Bueno, mucho, mucho, muy pendiente a juego aquí en Londres contra Boton, de verdad, mucha alegría y muchas bendiciones para todos esos fanáticos. Gracias, Gio, te deseo lo mejor y que te lleve tu aguinaldo. Ok, gracias. Gracias.